Yo desde luego he visto números en los periódicos, evidentemente yo no lo sé, lo que se han llevado se han dejado de llevar porque no estaba allí cuando firmaron los consejeros, que es que conoce que firmaron porque no tenían ni idea de lo que firmaban, por falta de conocimientos, pero estaban puestos por los partidos políticos y entonces firmaban lo que les ponía este señor, como bien digo, en el escrito. Me hace gracia que he leído en algún sitio que Manuel Escribano ayer dijo que la caja de arroz era solvente y me gustaría preguntarle si es que viene hoy, que si era solvente, por qué cargaron las mochilas y se fueron rápidamente dejándonos a Segovia en general, a todos los niveles, cultura, deporte, obra social, de todo y en particular a los empleados de la caja, por qué hicieron esto. Se fueron con la mochila ayer y dejaron a Segovia tirada, no era el solvente de la caja. No tienes ni idea, no estás en condiciones psíquicas de hablar de este asunto siquiera. Eso es muy fuerte lo que acabo de decir, no se lo consiente. Espero que haya justicia a pesar de los pesares, pero bueno, últimamente se están llevando casos que están devolviendo dinero porque esto que ha pasado en Caja Segovia ha pasado en todas las cajas de España, excepto en dos, la de Poyensa y otra del país valenciano, que eran unas cajas pequeñitas, pues un poco más pequeñitas que la nuestra y siguen para adelante porque tanto los consejeros como los directivos han sido unas personas serias.